Sean bienvenidos al décimo sexto video de rumores y fichajes de fútbol mexicano de cara a la apertura 2022 de la Liga MX. Sigo viendo comentarios que mencionan que me faltan algunos movimientos por anunciar, es muy probable que ya los haya anunciado en mis videos anteriores, así que te invito a que te des una vuelta para informarte. Aparecerá una tarjeta al inicio y al final del video, estamos en pleno auge del mercado en donde hay muchos fichajes oficiales y algunos confirmados que pronto lo serán. Para aquellos que comentan que digo solo mentiras, la mayoría de fichajes que anuncié como confirmados ya son oficiales. En el video también tendremos la buena dosis de rumores que están sonando y avisaré cuando inicie con ellos. Les recuerdo que no olviden suscribirse al canal si el contenido es de su agrado, activar la campanita y por último que me dejen su like en este video. Sin más que decir que comience la información. San Luis anunció de manera oficial el fichaje del mediocampista brasileño Pitinho, quien llega procedente del Sao Paulo B, donde tuvo destacadas actuaciones. André Yardine, técnico del conjunto potosino, conoce muy bien a este jugador, puesto que tiene una buena relación con las categorías inferiores del club, al ser entrenador de dicha categoría para luego dar el salto a la sub-20 de Brasil. El video muestra varios de sus mejores momentos vistiendo la playera tricolor, destacando por su gran velocidad, llegada en el área y habilidad con el balón. Joaquín Esquivel es nuevo jugador de los rayos de Necaxa, así lo informó hace unos minutos los rayos en sus redes sociales. A sus 24 años de edad, el jugador terminó su relación con los bravos de Juárez, club con el que jugó desde 2020. El medallista olímpico va a continuar su carrera con los rayos y adueñarse de su media cancha. El valor de Esquivel es de 2.5 millones de dólares. Pese a no tener muchos reflectores, se ha mantenido en primera división y su participación con la selección mexicana en categorías inferiores ha sido destacada. Se reencontrará con Jaime Lozano, quien lo llevó a obtener el bronce en Tokio 2020, fichaje que lo confirmé hace más de 5 videos, y ya se hizo oficial. Los camoteros del Puebla informaron que sus canteranos Emiliano García y Santiago Montiel, quienes tuvieron la experiencia de formar parte del equipo juvenil del Villarreal de España durante un año y medio, han regresado a la franja para continuar con sus procesos formativos en la institución. Emiliano García ha viajado a la pretemporada en Los Ángeles con el primer equipo, donde será observado por Nicolás Garcamón y su cuerpo técnico, mientras que Santiago Montiel se encuentra en la parte final de la rehabilitación de una fractura que sufrió en el dedo de un pie para poder reincorporarse de manera normal a los entrenamientos. Los Pumas de la UNAM hicieron oficial el fichaje de su cuarto refuerzo. Se trata de Gustavo del Prete, procedente del club argentino Estudiantes de la Prata. Del Prete, quien había estado ligado a clubes de la MLS y con el Club América, se decantó por la oferta de los universitarios debido a la influencia del entrenador argentino Andrés Lillini, quien lo contactó directamente para convencerlo de llegar al cuadro universitario. De acuerdo a cifras extraoficiales, los Pumas habían pagado 4 millones de dólares por el traspaso del Prete desde Estudiantes de la Plata. Además de jugar como 9 clavado, el argentino puede jugar de media punta y de extremo por derecha. Es un fichaje que había anunciado como confirmado hace ya varios días atrás y se hizo oficial. El San Luis sigue reforzándose de cara al siguiente torneo y a sus fichajes se le suma la joya de la cantera del Toluca, que es Juan Pablo González. El delantero cuenta con 18 años de edad y ya entrena con el cuadro del Atlético de San Luis y en el amistoso ante el Dynamo de Houston, vio sus primeros minutos de juego. González estuvo en el Toluca desde la Sub-13 en 2016 y aunque no debutó en la Liga MX, fue uno de los mejores jugadores de la Sub-20. Aunque no ha sido anunciado, Juan Pablo ya es jugador del San Luis, aunque no se sabe si es a préstamo o es un fichaje definitivo. El mercado de fichajes para el Querétaro ha sido pobre hasta el momento, ya que solo han sumado a Jordan Silva desde la América y a Gabriel Rojas procedente de San Lorenzo. Sin embargo, han llegado a un refuerzo de peso para esta apertura 2022 y es que de acuerdo con César Luis Merlo, el mediocampista David Barbona ha llegado a un acuerdo para dejar a los Xolos de Tijuana y convertirse en nuevo jugador del Querétaro. Al pertenecer los dos clubes a Grupo Caliente, las negociaciones no tuvieron problema alguno y llega cedido por el próximo año. Mazatlán ya comenzó a moverse en el mercado de traspasos y tal como Gabriel Caballero prometió, el equipo trajo un lateral que le funcionara para la defensa y fueron por Efraín Orona, jugador que llega al puerto luego de su paso por el Atlético de San Luis. Orona es originario de Chihuahua y salió a las Fuerzas Básicas de Pachuca, por lo que es un hombre que lo conoce muy bien Gabriel Caballero y sería la razón por la cual llegó al Club Morado para este Torneo Apertura 2022. El lateral estuvo a préstamo con el Atlético de San Luis el torneo pasado, siendo parte de 16 encuentros donde solo marcó un gol con el equipo Potosino, afiesándose en el Cláusol 2022 como lateral del director técnico André Jardín. El argentino Lucas Di Llorio es el segundo refuerzo de León para la Apertura 2022. Fuentes cercanas a la negociación pueden asegurar que ya hay un acuerdo total entre las directivas de León y del Everton del Villa del Mar, donde Lucas Di Lloro lució este año. El acuerdo fue facilitado obviamente por la relación entre León y Everton, pues ambos clubes son propiedad del Grupo Pachuca. De hecho, el pase de Di Llorio es propiedad del Grupo Pachuca desde hace unos meses, cuando lo compraron los derechos al Cerro Lago de Uruguay. Se trata de un centro delantero de 25 años de edad, que en lo que va del 2022 suma 11 goles, 7 en la Liga Chilena, 12 en la Copa Sudamericana y un par más en la Copa Libertadores. Después de haberse coronado campeón en el equipo sub-20 del Club América, el canterano azul crema Morrison Palma, confirmó lo que se había rumorado hace algunos días y se despidió del nido de Cuapa con una emotiva carta en sus redes sociales. Palma no fue renovado en la activa de la América, a pesar de ser una de las promesas más destacadas en los últimos años, aparentemente por problemas de conducta e indisciplina. A partir de esta parte son rumores. Ojo, a partir de esta parte del video, comenzamos con los rumores. El sueño europeo del portero argentino Agustín Marchesin podría llegar al fin en este mismo verano, pues el Porto lo dejará salir en este mismo verano si no recibe una propuesta económica agradable por su meta titular Diego Costa, quien terminó enviando al banquillo al ex Club América. En la última temporada, Marche en Portugal no ha sido la mejor, pues terminó comiendo banca ante el surgimiento de Diego Costa, quien se convirtió en la figura del Arco de los Dragones, por lo que el meta argentino ha venido buscando opciones para continuar su carrera y tener esperanzas de subirse a la selección de Argentina que jugará al Mundial de Qatar 2022. En Portugal, el diario Oyogo coloca a Marchesin como objetivo de las Águilas de la América, esto debido a un rumor que surgió a inicios de primavera de este año, pues existe la posibilidad de que Guillermo Choa no renueve su contrato y se marche al Mallorca con Javier Aguirre, donde está sonando mucho en estos últimos días y podría ser su relevo en el arco. El defensa central mexicano, que juega actualmente en el Celta de Vigo, Néstor Araujo, está en la mira de dos clubes en la Liga MX, quienes lo buscan como refuerzo para el siguiente torneo, se trata del Club América y de los Tigres. De acuerdo a información de Gibran Araije, de TUDN, ambos clubes de la Liga MX han mostrado interés para fichar al defensa mexicano de 30 años de edad, quien juega en Europa desde 2018. Según la fuente, ambos equipos ya estarán sondeados su posible fichaje, sin embargo, esto no sería nada fácil, pues el mexicano tiene como prioridad cumplir el año de contrato que le queda con el Celta de Vigo. La oferta que lanza en Tigres y América deberá ser atractiva en lo económico, pues recientemente rechazó llegar a la Liga MX con los bravos de Ciudad Juárez. De acuerdo a Transfermark, el canterano de Cruz Azul tiene un valor de 4 millones de euros y de salario, el mexicano percibe poco más de 1.3 millones de dólares por temporada. Las chivas no van a darle una segunda oportunidad de jugar en su equipo a Javier Lachofis López tras sus reiterados actos de indisciplina que causaron su baja hace un año en el equipo Tapatío y ni el buen rendimiento mostrado en el año de sesión con el San José Airquais de la MLS le dio crédito para volver a enfundarse la camiseta rojo y blanca. Por ello, la erectiva del Guadalajara le busca a Comodo en un club de fútbol mexicano que intenta utilizarlo como moneda de cambio en el presente mercado de fichajes en donde ya fue ligado con los rayos de Lecaxa y ahora con la máquina de Cruz Azul, quienes lucen como sus probables destinos según la información revelada por José María Garrido la Chofis López estaría muy cerca de convertirse en refuerzo de la máquina pues su agente ya ha tenido acercamientos con la erectiva que encabeza Jaime Ordiales la Chofis está atasada en 2.5 millones de euros aquí les pregunto a aficionados del Cruz Azul ¿les gustaría que la Chofis llegue a su equipo? me gustaría saber sus opiniones abajo en los comentarios los estaré leyendo. Los Tigres siguen buscando delantero para el siguiente torneo y tienen en la mira al mexicano Carlos Vela de Los Ángeles FC a quien ya no han sondeado en los últimos días pues el ex del Arsenal no ha renovado su contrato con el equipo norteamericano así lo mencionó el periodista René Romano no obstante los felinos no son los únicos que han buscado a la llena Vela pues desde la Liga MX los rayados de Monterrey también han sondeado al mexicano además de que también interesa al Feyenoord de Holanda en el caso de los Tigres la directiva de los universitarios ya tendrían amarrado un refuerzo extranjero proveniente de una liga europea pero no han podido destapar el nombre debido a que tienen que darle salida al paraguayo Carlos González quien apunta a llegar a Alto Luca a los Cholos de Tijuana o al Cruz Azul en el fútbol mexicano y es por eso que están a la expectativa de ver si van por el fichaje de Carlitos Vela o se lo dejan a los rayados de Monterrey ¿a ustedes aficionados del fútbol mexicano les gustaría ver a Carlos Vela en la Liga MX? es algo interesante me gustaría saber que opinan abajo en los comentarios el jugador Carlos González de los Tigres es uno de los delanteros más codiciados del momento pues en el conjunto de la U no ha tenido la participación deseada y todo indica que saldrá del club para esta apertura 2022 ante esto clubes como Toluca y Cruz Azul habrían lanzado ofertas por el jugador sin embargo no serían los únicos interesados por el paraguayo se comentaba que el Toluca ya lo tenía amarrado pero con la búsqueda de un delantero europeo está todo trabado y de acuerdo al telediario los Cholos de Tijuana y los Bravos de Ciudad Juárez también están en búsqueda de fichar al delantero en caso de que la negociación con el Toluca no se lleve a cabo de los candidatos mencionados la oferta de los Cholos de Tijuana sería de las más atractivas para el jugador pues los fronterizos harían un esfuerzo económico para ficharlo mientras que con Cruz Azul y Toluca la situación se ha enfriado los Diablos Rojos del Toluca podrían estarse perdiendo de sus dos potenciales refuerzos super estelares de este mercado de fichajes pues tanto Edison Cavani como Luke De Jong se alejan de la órbita escarlata a falta de tres semanas para el arranque del nuevo torneo en España reportan que el Real Madrid tendría como opción el fichaje de Cavani situación que descartaría a los Diablos como contendientes pues el deseo del uruguayo es permanecer en la leite de Europa y para ello el equipo merengue sería una inmejorable opción aun cuando su rol sería de suplente de Benzema por otro lado la opción B del Toluca también estaría complicando pues el holandés Luke De Jong habría rechazado la primera oferta salarial que lanzaron los Diablos Rojos del Toluca aunque los Escarlatas podrían lanzar una contraoferta de acuerdo a Spien las negociaciones todavía no se han caído y los Diablos aún no tienen esperanzas de convencer al holandés quien de momento no tiene cavidad en el Barcelona y tampoco está contemplado para regresar al Sevilla el originario de los Países Bajos también tiene una propuesta del PCB Eindhoven pero de momento no quiere regresar a jugar a su país el salario que percibe De Jong ronda los 2 millones de dólares y el holandés pide una sufra superior a la que gana actualmente en la liga cabe recordar que el Toluca tiene como tercera opción de fichaje a Carlos González jugador que ya tendrían amarrado pero están en stand-by porque no saben si va a venir un jugador desde Europa y bueno chicos hemos llegado a la parte final del video donde mandaré saludos a las personas que me lo piden abajo en los comentarios sin antes mencionarles unas cuantas cositas la primera y más importante es invitarlos a suscribirse al canal ya que estamos a nada casi nada de llegar a los 130.000 suscriptores y eso me haría muy feliz así que si no está suscrito lo agradecería bastante la segunda es invitarlos a seguirme en mis redes sociales las cuales las van a encontrar abajo en la descripción que es Facebook e Instagram los invito a que se pasen por allá subimos bastante información y algunos memes sin más que decir ahora sí pasemos con los saludos un saludo para Antonio Penangos Flandes un saludo también para Bruno Gerardo Rubal Cabalara desde Aguascalientes un saludo también para Sobreeso un saludo para Eusebio Aguilar un saludo para Héctor Gael López Camacho un saludo para Jess Killer desde Chihuahua un saludo para GP Mares que me dice que me ve cuando se está bañando eso suena muy raro un saludo para el perrito Cholo un saludo para Alexis Vázquez González un saludo también para Diego Torres un saludo para Betio Ávila desde Texas un saludo para Alan Barrios un saludo para Asair Martínez también un saludo para Alex Vallejo desde Veracruz un saludo para Juan Díaz Robot Tops y un saludo final para Marco Antonio Zamora Armenta desde Tlaxcala y hasta aquí el video de hoy espero que haya sido de tu agrado me regales tu me gusta y compartas con tus amigos futboleros lo agradecería bastante nos vemos hasta la próxima adiós gracias por ver el video de hoy gracias por ver el video de hoy